¡Jajaja! ¿Todo contra alguno? ¡No mames, cabrón! Eran tres hijos de la chingada. Pobre Steam, esta sí es la nuestra, ¿eh? Esta es la buena. Esta es la buena. Era el entrenamiento. Sí, era para calentar, para hacer sinergia con el equipo, para que nos lleváramos bien. Es que ganan 20 segundos. ¡Royan! ¡Shit! ¡No puedes! ¿Quién es? ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, dale, dale! ¡Estamos juntando! ¡Ah! Se acabó el tiempo. Ya no te dejó. ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Vale, no más! ¡Vale, vale, vale! ¡Muerto, Roger! ¡Bueno, buena, buena! ¿Quién es? ¡Ya, esa sí la ganamos! ¡Nada más vigilan la bomba y ya! ¡Ya subiendo A! ¡Revete aquí! ¡Dante, dante! ¿Dónde fue ya? ¡No veo, no veo, no veo! ¡Buena, buena! ¡Uuu! ¡Buena, buena! ¿Qué es lo que vamos a ir abajo nadando ya? Está abajo del agua No veo a nadie nadando ¡Listo! ¡Listo! ¡Viene uno hacia abajo! ¡Buena, Ari! Quedan tres, eh Acuérdense que no hay que buscarlos Hay que esperar a que vengan Hay que esperarlos Ya nada más queda uno Ya nada más vigilen las bombas Ya nada más hay que vigilar las bombas y ya Yo voy, yo voy a ver Con Slayer Ya somos Va a estar abajo, ¿no? Tiene 30 segundos Por ahí también Que no te maten Que no lo maten porque pierdan Aguártate porque pierden puntos Tienen 20 segundos Tienen 20 segundos, yo ¡Ya le va, ya le va! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Ahí va Ahí está Bien, Tazari Vamos, vamos, vamos Ahí viene el comeback Le quité el escudo Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Tengo dos abajo en el barco Muerto Abajo del barco hay dos, eh Tengan cuidado Lo van a plantar, no saben Hay uno arriba del barco Muerto arriba del barco Muerto arriba del barco Yo tengo seis de vida Sí Yo también lo escucho Aguanta, aguanta, aguanta Cuando aquí Andy como 20 segundos Seguramente... Aguanta, 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 aguanta El otro está aquí, ya nada más hay que aguantarlo Sí, 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 aguanta, ahí se llega Muertos Vamos Let's go, se viene el comeback Muy buena, muy buena Güey, si pueden, compren la SCAR, güey, es la mejor arma del planeta Ah, tengo dos mil, ¿por qué? Putas Si tenemos dos mil, van a construir un buen ellos, eh ¿Por qué? Porque pueden comprar material Sí Acábense lo de materiales, todo Creo que hay alguien probando ese mío Oh, se ha salido la máquina También pensé lo mismo Yo se lo pude comprar 60 Yo se lo pude comprar 80 Yo nada Vamos Buena, no, no Me van a andar pedando, eh Ah, qué buena Buenísima Se lo llevó Buenísima, Donato También te dieron a ti, ¿verdad? No, no me dieron Ah, buenísima, buenísima No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Corremos o qué? Aquí, al lado, güey Dale, dale, yo te cubro, dale, dale, pásale, 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 pásale Pásale, 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 pásale Pásale, 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 si les disparan yo les cubro Uy, le di un headshot de 43 de ese men Dale, pase, ¿quién pasa? Pase a alguien más, lo cubrimos Pasa, pasa, pasa Go, 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 go Pasen, 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 pasen Dale, 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 alguien más Ahí voy, ahí voy Dale, dale, avanza Está arriba del barco, Héctor ¡Muerto! Muerto No, los últimos están ahí en el techo Son... bueno, son cuatro Son tres, son tres, se va a tener tiempo ¿Están en el techo? Sí, vale, bien el techo Pero hay que subirse así Eh, esperándome Para aguantar Alguien que tenga bastante vida que se meta Porque cinco, cuatro No, sí Bueno, no, la hicieron No tenía nada de vida No podía, no podía meterme al gas Sí No, yo no podía meterme Sí, es desventaja Es, es bastante desventaja Ahí lo modificaron Mal ahí, mal ahí, mal ahí Mal ahí, mal ahí Ah, pero estuvo bien Ahí vamos, de nosotras O sea, en la noventa y seis, ya la ganamos ¡Corren! Ah, se mamaron Buena, buena meteada ahí Me la pelan los dos ¡Hijo de la verga! Había otro Buenísimas, Leyer Ahora ya nomás escóndete en un lado, güey Y campeala, güey Cuando le estén quitando groupe Le estén quitando granaditas, güey Cuando le estén quitando granaditas, güey Ya la están quitando, güey Ya la están quitando, güey Ya la están quitando Van a huyernar Si la quitan, perdemos Buena, 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 buena. Oh, buena, wey. Sube, sube, que la están quitando la tanquita. Bien, bien, bien. Casi la sacas, wey. Muy buena, wey. No, se la quitan. Ah, huevo. Muy buena, wey.